Una posible suspensión de las PASO, ¿a quién beneficia? ¿Al kirchnerismo? ¿A Juntos por el Cambio? ¿O a nosotros liberales nos iría bastante bien si esto sucediera? En el último tiempo, en las últimas semanas, se ha estado discutiendo el tema de la posible suspensión de las elecciones PASO de cara al año que viene. Más allá del análisis de cuánto gasto generan las PASO, de si son realmente necesarias, hoy voy a hacer una lectura plenamente política en mis consideraciones de a quién beneficiaría electoralmente que esto sucediera. Para hacer esto tenemos que tener bien en claro cuál es el panorama actual, cuáles son las tres fuerzas más prominentes a las cuales tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, Juntos por el Cambio. Segundo, El Frente de Todos. Y tercero, el liberalismo encabezado por Javier Milay, por supuesto. En el primer apartado, Juntos por el Cambio, tenemos varias internas que se están desarrollando, varios nombres que podrían tranquilamente encabezar una lista, una boleta presidencial. Tenemos el caso de Horacio Rodríguez Larreta, tenemos a Mauricio Macri, tenemos a Patricia Bullrich, tenemos a María Eugenia Vidal, que también se ha sumado. Están los radicales también, que querrán tener su rol protagónico en las elecciones del año que viene. Aquí voy con todo esto, que hay muchas personas que quieren ser presidente en Juntos por el Cambio. Y muchos de ellos están proponiendo una gran paso entre estas distintas posturas, entre estos distintos nombres, para dirimir esta interna que, por el momento, no se estaría solucionando en la mesa de negociaciones. Después está el kirchnerismo. Hoy en día, con esta situación de lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, parecería ser que están más unidos, que se han juntado más, pero recordemos que hasta hace no demasiado venía este tema de la interna, la crisis entre el presidente Fernández, que estaba con sus delirios de reelección, Cristina Kirchner, que está tomando cada vez más protagonismo, y es quien realmente tiene la intención de votos dentro del kirchnerismo, de que si fueran a un cierto paso, arrasaría con cualquiera de los otros candidatos que propondría el frente. Y por último, está el liberalismo de Javier Milley, que no necesitaría de un espacio para dirimir ninguna interna, por lo menos en lo que es la cabeza, porque está bien claro que Milley será el candidato a presidente por la libertad de avanza. Con este panorama, nos encontramos ante un Juntos por el Cambio que podría haberse perjudicado ante esta situación, porque tenemos muchos nombres que quieren el mismo puesto, y que por ahora la única solución que no encuentran es discutirlo y presentarse elecciones en las PASO, y el que gane encabeza y los demás acompañan. Pero si se suspende en las PASO, esa parte previa se perdería. ¿Qué hará Juntos por el Cambio entonces? Entonces, ¿arreglarán todo en la previa, que parecería ser lo más probable? O estas internas, estas discusiones, no se podrán saldar, no podrán terminarse, no habrá forma de discutirlo en una mesa de negociaciones, y el espacio se fragmentará. Bueno, eso puede ser muy llamativo, muy interesante, puede ser un cimbronazo total para la política, si es que Juntos por el Cambio se termina dividiendo y va cada quien por su lado. Eso definitivamente beneficia a los demás espacios, porque si Juntos por el Cambio compite todo junto, ¿no? Hoy en día hemos visto varias encuestas que le da 30 y pico de puntos, 40 puntos Juntos por el Cambio, pero es sumando los candidatos que van poniendo, ¿no? Que Larreta mide 11, que Patricia mide 12, que Mauricio mide 10, María Eugenia mide esto, después los radicales miden esto, otro. Entonces en la sumatoria da un número bastante grande, pero si esos espacios se terminan fragmentando, podríamos ver una especie de escenario al estilo 2003, y un candidato no necesitaría un gran porcentaje de votos para llegar a un posible balotaje. Así que eso nos llama la atención, y creo que, en caso de suspenderse el espacio, y Juntos por el Cambio no poder dirimir su interna de alguna u otra forma, de viniendo en una fragmentación del espacio, claramente le serviría a Javier Milei y al liberalismo, también beneficiaría en cierto punto un frente de todos que, si es que no se fragmenta también, porque bueno, hemos visto quizás de acá al año que viene, seguirán teniendo los problemas internos que vienen teniendo, y podrían hasta fragmentarse ellos también. Bien, entonces cualquier fragmentación de estas dos mega maquinarias gigantes electorales, que son Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, claramente beneficia al liberalismo un sinceramiento ideológico, o por lo menos de intereses, dentro Juntos por el Cambio, con cada quien yendo por su lado y defendiendo claramente cuáles son sus banderas, le serviría claramente al liberalismo y a Javier Milei. Si te gustó este video, te pido que te suscribas, que compartas, que le des me gusta, ayúdame a seguir difundiendo las ideas de la libertad, porque bueno, ustedes saben que vamos en contra del establishment, y el establishment también se da en las redes sociales, por lo cual YouTube muchas veces no recomienda los videos del canal. Así que les pido un esfuerzo doble, denle me gusta a esto, compartan, comenten qué les pareció, comenten sugerencias para otros videos, y ayúdenme a hacer crecer esta gran comunidad, defendiendo por supuesto las ideas de la libertad, del libre mercado y del liberalismo.